Música Isabela Victoria Roja, directora ejecutiva de Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca Con mucha esperanza hemos registrado la noticia y el anuncio del gobierno nacional a través de la ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López de otorgar un plazo de 48 horas para que se restituya el derecho a la propiedad privada en el departamento del Cauca Esperamos que las comunidades invasoras acaten este nuevo llamado solidario y generoso que hace el gobierno nacional para que en un acto de buena voluntad y sobre todo de cumplimiento de la ley restituyan los derechos de los propietarios legítimos de los predios La propiedad privada es el eje central de una democracia Y celebramos con mucha alegría el anuncio de que efectivamente este gobierno tiene la decisión y convicción de hacer la defensa de esa propiedad Música